El reto entonces en el corto plazo es ejercer esa mayoría unida, entender las trampas que nos va a poner Maduro y el tirano. Así que yo creo que si el objetivo está claro, procurar condiciones, ver una elección libre y justa, lo antes posible, prepararnos en cada rincón de Venezuela, llamar a cada liderazgo, porque ahora ese ciclo que viene en nuestro país, que tiene que ser de re-democratización, de re-institucionalización, de procurar un acuerdo integral para salvar a nuestra nación, para la necesaria salvación nacional, yo creo que lo que nos corresponde, y por eso la dictadura eliminó el evento plebiscitario, le tiene miedo al ejercicio de la mayoría, le tiene miedo a la organización de la base, yo creo que nos corresponde que ese llamado a la acción siga siendo el mismo. organizarnos por la base, a movilizar y agitar las conciencias de todo un país.